Siga bailando con amor Sí, 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 no, 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 hey, uy Bueno, y llegó la fiesta cumbia espera Llegó la fiesta cumbia espera Allá en la playa en Majahual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia espera Allá en la playa en Majahual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Vamos a alegría a bailar Vamos a regla y a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad que vamos a amanecer Muévete negra Muévete negra Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Porque la cumbianda ya empezó Porque la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música 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 Música